Fíjate, por ejemplo, aquí tengo un fondo de recursos, te estaba hablando de los ingresos, no solo es el petróleo y el CENIAT y los demás impuestos, no. Dividendos del aeropuerto de Maiketía, ¿tú sabes que eso no daba dividendos? ¿Ve? Ahora tenemos unos dividendos, me quedan todavía, aquí nos quedan, porque esto no es mío, 10 millones de bolívares, para lo que queda de año, pues. Bueno, eso lo vamos usando, pero, espérate un segundo, que por aquí tengo el total. Los dividendos del aeropuerto de Maiketía, un fondo que hemos creado llamado Eficiencia, porque son dividendos de empresas del Estado y entes del Estado, como el aeropuerto Maiketía. Las areperas populares, ¿tú sabes cuánto me quedan los dividendos de las areperas? A pesar de que vendemos las arepas bien baratas, 348 mil bolívares, es decir, 348 millones de los viejos, como se dice, ¿no? Ahí los tengo. Dividendos de bolivariana de puertos, eso no daba dividendos, ahí me quedan, todavía me quedan 275 millones de bolívares. El Banco de Venezuela, mira, de dividendos del 2010 y 2011, ahí tengo un fondo que llega a 731 millones de bolívares, 731,9, casi 732. Dividendos del Acante B, todavía me quedan del 2010, y esto no es 2011, no, todavía me quedan del 2010, en este fondo de eficiencia, 291,4 millones de Acante B. Del Banco del Tesoro, 196 millones. Dividendos del Fondo Agrario Socialista, la Empresa Nacional Lácteos, los Andes, Corpozulia, y empresas agrícolas de ganado, etc. ¿Tú sabes cuánto del 2010 y primer semestre? 210,5 millones de bolívares. Entonces, fíjate cómo, bueno, es la economía nacional, es el desarrollo del país, y luego la distribución de los ingresos para satisfacer las necesidades y elevar el nivel de vida. Así que todo esto tiene que ver con un proceso científico de planificación y de desarrollo.